No creo que te duela tanto ser Cuando me buscas y a mi lado encuentras calma No sé si todavía te hago falta Pero con mi ausencia sentirás la diferencia Ya no lastiman tanto, tanto tus palabras Ya no me duelen si me odias o me engañas Es tanto lo que aguanté por no dañar tus sentimientos Si por esto es por lo que estás perdiendo No mermo muy pronto A pesar de tu enojo si por dentro está doliendo Esto es lo más difícil No hay herida en mi tiempo No se encargue de sanar Y por eso te digo Algo tiene el destino preparado para ti Yo solo fui una piedrita Con la que tropezaste Por error te conocí Y seguimos en el vuelo capitanes ¡Ahora! Ya no lastiman tanto, tanto tus palabras Ya no me duelen si me odias o me engañas Es tanto lo que aguanté por no dañar tus sentimientos Si por esto es por lo que estás perdiendo No me duelen si me odias o no dañar tus sentimientos No me duelen si me odias o no dañar tus sentimientos Algo tiene destino preparado para ti Yo solo fui una piedrita con la que tropezaste Por error te conocí Gracias por ver el video